¿No que es hombre de confianza? Joel es muy orgulloso. Él siente pena por lo sucedido. Él no quería que yo me entere, pero usted sabe cómo son las madres, ¿no? Apenas me enteré que mi hijo estaba detenido injustamente. Acudí a su jefe, el señor Raúl del Prado, y... Perdóname, hijo. Yo sé que tú no querías que Raúl se entere nada de esto, pero no tuve otra salida, Joel. Tú sígueme en la corriente. Pero, vieja... He dicho que me sigo en la corriente. Agradece a tu jefe. Él me ha hablado muy bien de ti, ¿eh? Dice que todo lo que el señor de las casas ha puesto en su denuncia es falso. Y como trabaja en la tele, nosotros le creímos, porque se nota que el señor del Prado es un hombre íntegro. Bueno, bueno. No creas que las cosas son así tan fáciles, ¿eh? Te vamos a mantener vigilado. Lo que tienes a tu favor es que no hay antecedentes. Así que mi jefe, ¿no? Gracias, jefe. Bueno, como le dije oficial, él es mi mano derecha. Y no podría estar trabajando en mi empresa si fuera un vago, borrachín y agresivo. Sí, yo trabajo en su empresa. Bueno, si no hay ningún otro trámite, ningún otro asunto, ¿nos podemos retirar? Tú él tiene que firmar acá, ¿eh? Mi hijo queda libre de todo tipo de antecedentes, ¿verdad? Sí. Siempre y cuando de las investigaciones se desprenda que todo lo que dijo el señor de las casas es falso. ¿Caso contrario? Estoy seguro que eso no pasará. Ahora solo nos queda esperar el contraataque de Miguel Ignacio. Ay, Raúl, no había pensado en eso. ¿Conociéndolo? No creo que se quede tranquilo. Lo bueno es que Joel ya está en libertad. Yo creo que le habré en adelante ya. Ey, ey, ey. ¿Me pueden explicar qué está pasando? Y es por eso que se me ocurrió inventar todo ese asunto del empleado de confianza que sería incapaz de hacer todo lo que Miguel Ignacio puso en la denuncia. Bueno, no me queda otra cosa más que darle las gracias, pues, señor Plataná. Ah, digo, señor Raúl. Aunque me hubiese gustado que sea la misma Fernanda quien desmienta su bien. No vuelvas a mencionar a esa muchacha en mi presencia, Joel. Ay, mamá, lo importante es que ya estoy libre. Y sin antecedentes. Solo nos queda ver qué va a hacer Miguel Ignacio. Estoy seguro que va a mover cielo y tierra para verte encerrado. Ay, es verdad. Y les va a decir que lo del trabajo era mentira. ¿Y quién ha dicho que lo del trabajo es mentira? Joel, mañana empiezas a trabajar en la productora. Voy a traer el auto, ya vengo. Yo voy de copiloto. Sí. Tengo todo lo que quiero. Tengo todo lo que quiero. Qué bien se siente regresar al barrio. ¿Qué se dice, Joel? Ah, gracias, señor. De no haber sido por usted, seguiría en la cómica. De nada, muchachón. Y no te olvides, mañana te espero para que trabajes en la productora. ¿Y cómo a qué hora empiezo, ah? Porque yo me levanto a las nueve. Mientras me baño, tomo desayuno, me meto mis descuentos, se hacen las diez. Hasta que llegue, era una broma. Bueno, ya, anda para la casa ahí, Joel. Olvídate para siempre de esa familia. No va a ser fácil, mamá. Nada es fácil en esta vida, Joel. Pero vas a sobrevivir. Vas a ver. ¿Te espero a las nueve o qué? ¿No a las nueve y cuarto? ¿No a las nueve y media? A las nueve. Está bien, jefe. Bueno. Solo me queda decirte... Gracias. No tienes por qué. Yo solo hice lo que consideré justo. Y tu hijo no tenía por qué estar preso, Charón. Gracias por darle una oportunidad también. Él es un buen chico. Es un poco remolón para el trabajo. Pero es talentoso y bien guiado. Yo te prometo que no te voy a defraudar. Bueno, me están esperando en la oficina. Ah, bueno. Adiós, Charón. Adiós, Raúl. Eres la mujer más linda del mundo. Tienes la sonrisa angelical.